El Banco Popular y de Desarrollo Comunal accedió al 100% de los recursos disponibles por 77,892 millones de colones del Fondo Especial dispuesto por el Banco Central de nuestro país, denominado Facilidad Especial y Temporal de Financiamiento a Mediano Plazo, en su primera fase de distribución, buscando inyectar liquidez en beneficio de centenares de empresas y familias afectadas por la situación económica provocada por el COVID-19. Esta acción forma parte del profundo compromiso de la entidad con impulsar el bienestar de la población, especialmente en situaciones como las acontecidas desde el 2020 con la pandemia del COVID, situación para la cual el banco desarrolló diferentes propuestas de apoyo a través del programa Beneficio Solidario. La entidad tiene previsto asignar la suma de 72,892 millones a operaciones de readecuación de deudas, las cuales consisten en una disminución de 250 puntos base a la tasa de interés vigente de las operaciones precalificadas. Por otra parte, los restantes 5 mil millones de colones se destinarán para nuevos créditos de capital de trabajo, cuya tasa de interés tendrá una mejora, o sea una disminución, respecto a las tasas normales de hasta 350 puntos base. Estas condiciones se mantendrán durante todo el plazo, de aproximadamente 48 meses o dentro de los cuatro años de vigencia a la facilidad. La selección de clientes a quienes se dirige este beneficio de readecuación y créditos nuevos se realizó de conformidad con los requisitos o criterios de selección establecidos por el Banco Central de Costa Rica. De esta forma, el banco logró identificar a deudores que se han visto impactados de forma negativa por la pandemia del COVID y que han sido atendidos desde su programa Beneficio Solidario. Es importante aclarar que el Banco Popular inició con el proceso de localizar a estos clientes seleccionados desde mediados de enero con el fin de realizar la gestión respectiva para aplicación del beneficio respectivo.